Ambos compartieron escenario en los premios Meow hace unos meses, pero hasta ahora el potro rompe en el silencio. Foto tomada de Instagram, todo inició en la pasada entrega de los premios MTV Meow, donde Mon Laferte fue la conductora de la ceremonia y el potro fue uno de los invitados. El integrante de Acapulco Shore hizo una polémica declaración durante la transmisión en vivo de los premios, Mon Laferte se viste feo, pero igual me la he hecho, le indicó a la chilena quien de inmediato mostró su enojo y pidió al joven que se retractara. Recientemente el potro, dio una entrevista donde aclaró lo que sucedió, yo creo que se lo tomó muy personal, mi estilo es echar broma, el albur, yo nunca lo dije con el afán de yo me la di y tal, fue un comentario al aire y ella se puso super loca. Ni siquiera me dio la cara para decirme estoy enojada, salió la gente de ella a decirme, a mí me regañaron también y ya, muy chafa, comentó el integrante de Acapulco Shore. Silvia Pinal revela que envió una carta a Luis Miguel para que conociera a Miquel E. Cabe señalar que antes de que se llevara a cabo a los MTV Miau, Luis Caballero, verdadero nombre de potro, señaló que no estaba de acuerdo en que Mon Laferte hubiera sido la conductora de los premios. Optima